La zona de Verón, Bávaro, Punta Cana, siempre se mantiene en la palestra pública y nosotros como medios de comunicación buscamos mantenerles a ustedes al tanto e informados de absolutamente todo cuanto acontece y aún más si afecta el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Eden Enríquez, un hombre conocido por todos en esta zona y en toda la provincia, tiene una gran preocupación y quiere compartirla con nosotros. Escuchemos esta denuncia. Eden, bienvenido a estos espacios. Buenas tardes, Maybo, buenas tardes, Ole Luis, buenas tardes a los compañeros de la prensa. Fíjate, hay una preocupación que tenemos, una gran preocupación. Surge que nosotros estuvimos investigando y hay un título, hay una persona que tituló las áreas protegidas y la laguna de Bávaro, que es un pulmón de la zona, ¿no? El impacto negativo que pudiera tener privatizar eso, dárselo o vendérselo a alguien, ¿no? Como es una realidad ahora allá. Nosotros estuvimos hablando con el director regional de mensura. Él nos mostró un título a nombre de Producción Jiménez que representa la señora María Luisa Vilorio. María Luisa Vilorio, que es una empresaria, ella es miembro del consejo directivo de Divis City Place, que es un proyecto inmenso que hay aquí. Y nos sorprendió porque el título está a nombre de esa empresa que ella representa. Nosotros queremos hacer un llamado a los ambientalistas porque vimos en un video aéreo, una toma aérea, vimos que hay una, como una, hicieron una trocha, ¿no? Deforestaron una trocha desde un proyecto hasta la laguna, ¿no? Afectando esos manglares, afectando todo eso. Y vemos que siguen deforestando. Si ustedes vayan, cuando van en el camino, pueden apreciar ahí que están deforestando esas áreas. Y, lógicamente, si ya es privada, si es de alguien en particular, ya que le regalaron la laguna o se la vendieron, y las áreas protegidas, entonces lo que queremos es hacer un llamado a la señora María Luisa Vilorio que le explique al país cómo ella logró titular las áreas protegidas. ¿Bajo qué alegatos consiguió ese título? Bajo qué alegatos, porque eso es un área protegida legalmente. Entonces, tenemos varias informaciones y varios relatos que estuvimos indagando sobre la señora María Luisa Vilorio en los cuatro caminos. Ahí nos dieron unos relatos de que, nos dieron unos relatos de que hay una parte ahí que tiene también, tuvo unos temas ahí con unas personas que vivían ahí de hace 50 años, 60 años, que también ellos intentaron también tomar esa tierra, relatan esas personas. Entonces, queremos saber si es algo reincidente en la señora, ¿no? Si es verdad que le compruebe al país, que cómo ella pudo lograr ese título, básicamente, de las áreas protegidas y de la Laguna Bávaro. ¿A qué se dedica la empresa la cual aparece registrada? La empresa aparece en el título Producciones Jiménez a compra de bienes raíces. La vimos que está vencida en el tema del ONAPI, el nombre, ¿no? Está vencido hace un vale años. Y investigamos, cuando vimos el nombre de Lagrimesol, que ha trabajado con ese título. Y Lagrimesol nos dijo que eso era de María Luisa Vilorio y del ingeniero Héctor Ten, que es un ingeniero, el presidente de Copreica, me parece que es Copreica, ¿no? Son gente muy poderosa, nos dijo Cecilio Santana, que fue Lagrimesol. El incumbente de Medio Ambiente de esta zona, ¿qué respuesta da? Nosotros no hemos, vamos a hacer una denuncia mañana, vamos a llevarla al fiscal de Medio Ambiente. Tú sabes que comúnmente en estos países tercer mundista, cuando una persona logra tanto dinero y tanto poder, ya probablemente las autoridades no quieren tocar el tema, ¿no? Quizás hayan autoridades que puedan estar comprometidas, porque lógicamente tiene un título deslindado, un título deslindado que ocupa toda esta zona, ¿no? ¿Se pudo comprobar que este título es fehaciente, original, que no ha sido para... Yo hablé con el señor Claudio Batista, que es el director regional, y él sí nos confirmó, nos mostró ahí, tenemos las pruebas, ¿no? Nos mostró el título y nos mostró que sí, que abarca todo lo que es la... Y de hecho, te hago la pregunta, porque para nadie es un secreto, que en materia de derecho inmobiliario, la provincia de la Altagracia representa la primera posición en falsificación del título, así ha sido por mucho tiempo. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, hay otros temas que se van a ir agregando luego, sobre la misma señora, ¿no? Que tenemos otros temas que luego ya los compañeros, en otra entrevista, con más tiempo, un programa, vamos allá y lo debatimos. Pero básicamente lo que nos preocupa en este momento es que la señora María Luisa Vilorio explique cómo ella consiguió titular las áreas protegidas y titular la Laguna de Bávaro. O sea, eso es algo... Un patrimonio cultural. Eso es un patrimonio nacional, es algo que... Insólito. Nosotros nos comunicamos con el señor Ernesto Veloz, el presidente de la adoración de hoteles. Hace una hora. Conversamos con él, conversamos con él. Él también le parecía insólito. Él nos dijo, eso es área protegida, eso es una locura. Igual comencé con el líder, ¿no? Nuestro amigo Pupilo también, que quería también confirmar con... Y también me confirmó lo mismo, que eso es un área protegida, que esta área no... No entienden cómo... La comunidad como tal, ¿no piensa manifestarse de repente, hacer algún tipo de...? La comunidad no lo sabía. Por eso estamos haciendo ahora, porque vamos a hacer un llamado a toda la sociedad de Verón, Bávaro, Punta Cana, a que se exprese en cuanto a esto y a que salgan a defender la Laguna, que es un patrimonio nuestro, ¿no? Un patrimonio nacional. Y el impacto negativo que pudiera generar, privatizar esa Laguna, quizá con... Quitarle esos manglares, esos humedales, es un impacto negativo total. En ese mismo sentido, y tomando en cuenta esto que acabas de pronunciar, ¿qué tipo de acciones legales piensan ustedes tomar para evitar que se apropien de este terreno que es patrimonio nacional? Nosotros ayer estuvimos reunidos con el señor Luis Carvajal, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la UAS. Entonces, él se preocupó muchísimo. También conversamos con varios ambientalistas que se preocuparon y vieron que van a mandar a inspección a la zona. Y vamos a hablar con el procurador fiscal de Medio Ambiente en Santo Domingo. Vamos a hacer la denuncia formal, ¿no? Para que sea investigado. Y que la señora María Luisa Villorio pueda responder cómo ella pudo titular esta área protegida, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Esa es la idea. Porque tú sabes que ahí hay un pez que es único en el mundo, ¿no? Y hay doscientos y pico de especies de flora y fauna ahí que a la hora que hagan proyectos... Por ejemplo, yo conversé con un periodista amigo que estuvo en un dron hace un momento también, y él vio dónde hicieron una calle, ¿no? Donde deforestaron toda esa parte. Hicieron una calle que conduce del proyecto donde está la señora María Luisa Villorio hasta la laguna, aquí, ¿no? En una calle afectando todo eso, toda esa parte verde, todos esos manglares. Antes de que sea tarde, nosotros pedimos que la señora explique primero cómo consiguió el título y a los ambientalistas del país, a las autoridades, que vengan de urgencia a parar cualquier proceso ahí de deforestación y de material que puedan ahí echarle a la laguna, ¿no? Básicamente, ustedes lo que piden es que se respete ese patrimonio. Primero que se aclare cómo consigue ella obtener este título de propiedad y luego que se proteja como tal. En efecto, que se compruebe cómo, porque hay que ver, eso es como un acto de magia, cómo tú puedes titular un área protegida y más una laguna, que la Laguna Bávaro es una de las áreas de más prestigios, de más cuidado del país, ¿no? Eso es una joya que tenemos y eso hay que valorarlo y hay que cuidarlo. Eso es así. Vamos a dar los pasos, vamos a alertar en todos los medios nacionales y locales para que se tome rápido, se tome medidas rápidamente para detener cualquier deforestación que se pueda estar haciendo, si haya hecho, ¿no? Que no se haga otra y que la señora María Luisa Villorio pueda identificar cómo ella logró titular esa área protegida. Gracias. 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 Gracias por ver el video.